¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo, Thrawn y Pepi Nelo separados en la distancia más profunda ¿Qué pasa Pepi? ¿Nunca vienes a mi casa? ¡Azqueroso! Te tengo que pillar aquí por el Zoom ¿Pero cómo voy a tu casa si estás confinado? ¿No me dejan entrar a tu barrio? Tienes que entrar así Bueno, bueno, que te pillen la distancia ¿Vale? Porque estás muy vago y te tengo que poner a currar en el canal, ¿vale? Y hoy vamos a hacer una cosa que teníamos pendiente, pero que bueno por tema virus no lo hemos hecho todavía que es portadas versus realidad o portadas clickbait o portadas asquerosas que engañan al espectador Entonces, ¿cómo lo ves Pepi? Te vamos a poner Bueno, el vídeo va a ser básicamente que os ponemos una portada, una portada súper bonita, súper llamativa, con la intención de captar al espectador y luego vamos a ver lo que nos ofrece esa película en realidad Bueno, vamos a ver Tenemos aquí varias portadas de ejemplos, yo creo que son algunas muy representativas y bueno, vamos a empezar con... vamos a empezar fuerte ¿No? ¿Empezamos fuerte? Venga Dale fuerte Killer Sofá Uno de los vídeos más vistos... bueno, no, el vídeo más visto de películas horribles Sí Eh... bueno Es un sofá asesino, es una... pues, coño, la portada no miente, ¿no? Tenemos un sofá con dientes, con ojos agresivos, lleno de sangre, ¿no? Como dispuesto a devorar a todo el que se sienta sobre él ¿Cómo...? ¿Qué piensas tú de esto, Pepinelo? Hombre, no sé Si ponemos una imagen de la película del sofá Incluso parece que tiene cara de bonachón, ¿no? Los ojos son... Vamos a verlo, vamos a verlo Es que da esta ternura, ¿eh? Mira los ojos, mira los ojos, si es que se ve bonachón Si te da risa Se le debo a la gente, se le debo a la gente para... para invitarle... para invitarle unas cloquetas Joder Bueno, pues ya habéis visto, este es un ejemplo de una portada súper llamativa Que luego nos encontramos, pues, un mojón, ¿vale? Vamos a decirlo abiertamente Un mojón Así que, Pepi, pues, pues nada Di tu opinión, que no hablas nada Eh... mi opinión sobre la película o sobre la portada? Sobre todo, sobre el clickbait Eh... a ver, esto es engañoso a más no poder Yo creo que nosotros vimos esta película por la portada, ¿eh? Si... Todo el mundo vio esta película por la portada De hecho, la pusimos en la miniatura Hicimos clickbait, ¿eh? Hicimos... no, no, reciclamos el clickbait Bueno, venga, dale otra No engañamos a nadie, porque era la portada No engañamos, no, no, no Yo pongo la portada de la peli, como ya Pues venga, Velocipastor Velocipastor, que leyenda esto, ¿no? Que cosa más épica y maravillosa Hombre, esto de que aparece Es que hay... los dinosaurios son idénticos, ¿eh? Si, 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 vamos a ver Es una película de un cura, sacerdote, pastor No sé la diferencia entre todos Que tiene... adquiere el poder de convertirse en dinosaurio Para matar ninjas, ¿eh? Y como podéis ver, pues tenemos un dinosaurio Aloe Spielberg, ahí en la portada Que ocupa más de media portada Como podemos ver aquí en pantalla Pero bueno, luego en la película Nos encontramos algo distinto, ¿eh? Sí Ponlo, Pepi Eh... bueno, sí Ahí... no sé Es un poco raro, ¿no? Es como de tela, goma espuma Con alguien dentro, ¿no? Sí, esa joroba que tiene Extraña ¿No será la cabeza del tío que la maneja? Hombre, no lo sé No lo sé, no, no puede ser Yo creo que es un dinosaurio real ¿Crees que hubiera causado el mismo impacto Si esto lo hubieran puesto... Esto que estamos viendo lo hubieran puesto En la portada de la película? Hombre, lo mismo daba... No sé, hacía gracia, ¿no? Y lo mismo hasta era más comercial ¿Quién sabe? Desde luego yo lo hubiera firmado antes Porque así incluso parece una portada seria Sí, sí, pero fíjate en los ninjas, ¿eh? Los ninjas son tres Y en efecto, hay tres en la película Pero están perfectamente... Joder, perfectamente Con sus vestimentas correctas Sus katanas Pero luego en la película... Ninguno descalzo en el parque, ¿no? Sí, estos son cuatro colegas en pijama Tirándose al suelo Pero bueno... En fin Bueno, pues ya sabéis, amigos El mundo del ninja es muy peleagudo Sí Ya sabéis que en las pelis de ninjas Nada es lo que parece Que se lo digan a Richard Harrison ¿Ha visto un ninja? Bueno, venga, dale otra Venga, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Slime City Slime City Bueno, bueno, bueno Qué portadón O sea, bueno Tenemos ahí como la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, porque tenemos ahí las torres Tenemos ahí... ¡Repulsivo! ¡Por qué nin de ases! ¿Qué significa eso? ¿Tú qué sabes inglés? Pukin In the... Joder, no consigo leerlo ¡Iceless! ¿Qué podríamos decir que es esto? ¿Una especie de zombie? Que le brilla el ojo No sé Tira como un rayo láser por el ojo Yo creo... La ciudad de Nueva York Como que va a conquistar la ciudad Para causar el pánico en la ciudad de Nueva York ¿Tú qué piensas? ¿No crees que puede ser un poco de exploitation de... O querer imitar a Terminator la portada? Con un ojo que se ve rojo Con un brillo Un poquito De hecho De hecho, como anécdota Esta película en España se llamó Despedazator O sea, a lo mejor para beber un poco del éxito de Terminator Despedazator Terminator Y la portada Oye, podría ser, ¿eh? Sí, en los 80 hubo muchas películas terminadas en Ator Pero bueno Pero vamos a centrarnos ahora en lo importante, ¿no? Podemos ver esta especie de zombie Pero luego, en la realidad, en la película Nos encontramos con una cosa bien distinta Sí, vaya... Vaya... Cosa Que no se puede llamar otra forma, ¿no? Ay... Que no se puede decir otra cosa ¿Es como si le hubieran echado mermelada por la cara? No sé... Es todo... Mira, mira, mira Mira cómo se derrite ¿Eh? Qué maravilla Tampoco nos podemos exceder Que nos han echado un amarillo en este vídeo Por mostrar huevos fritos y chistorra Que es lo que contiene este señor Por dentro También es cierto La portada no es gran cosa, ¿no? Pero... Si esperas algo mejor Que lo que es la película, ¿no? Y... ¡Mátala! ¡Mátala! Sí Bueno, pues venga Siguiente Venga Aquí, esto más rápido Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos aquí... ¡Uy! Un clásico ¡Oh! Rotor Una absoluta leyenda de los videoclubs Una de las películas más recordadas De... De toda la serie B Que bueno Que la portada no puede ser mejor, ¿no? Hombre Es como... Te están vendiendo Un auténtico robot Le ves a través de la ropa rasgada Las piernas Una mezcla Una mezcla de Terminator y Mad Max, ¿no? Así como... Sí Con la pistola Imitando un poco esa portada Con la moto en llamas por el suelo No sé La verdad es que es una portada muy chula Que llama mucho la atención Sí Vamos a ver Bueno, pues tenemos aquí A un señor con bigote Un Villas People, ¿eh? Sí, no le veo lo de robóticos Salvo chocarse con las sillas Mira, mira Aquí Aquí se le ve Aquí se le ve la parte robótica Ojo Que por supuesto es verde por dentro ¿Eh? Color del cutrerío Sí, porque todo el mundo sabe Que los robots son verdes por dentro ¿No? No, pero se recarga usando las baterías del coche Mira Bueno, pero no sé Igualmente Yo no No veo relación entre la portada Y el señor con bigote O sea, ¿tú crees que esta portada Está intentando cazar a incautos Que querían alquilar algo parecido a Terminator? O Mad Max Sí, bueno Los que en su día íbamos al videoclub A alquilar una película A ver qué vemos Oh Un robot Policía Rotor Que bien suena Y... Y no Y toma Y no Toma No, yo reconozco que sí Que está muy bien Está muy divertida esta película Oye Sobre todo el tío con los piños de Bugs Bunny Sin venir a cuento Soy como un cementerio Lo acepto todo Esta Vamos Deathstalker Deathstalker Madre mía Esto Uno Qué leyenda Qué leyenda se está extrayendo hoy, Pepinelo Uno se le viene a la cabeza a Conan Y cosas similares, ¿no? Conan Tías buenas Esa especie de orco gamorreano gigante La verdad es que el dibujo Es completamente espectacular, ¿no? Sí O sea, podemos decir que el dibujante Se han gastado mucho dinero En el dibujante Porque a fin de cuentas Esto es un dibujo Sí Y han invertido ahí mucha pasta Mucha pasta En un dibujante muy bueno Con una portada De lo más espectacular Sí Vale, aquí Roger Corman No es que atimo en el dinero Pero Vamos a ver imágenes De la película Sí, yo quiero ver ese monstruo gigante Ese ¿Dónde está el monstruo? Ahí lo tienes Pero ¿Qué te parece? Eso no es lo que sale en la portada ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el hombre gorrino? Devorándose a sí mismo Pero eso no tiene nada que ver con la portada Hombre, sí Es un bárbaro Y un hombre gorrino Es una especie de orco ahí puesto Hoy no es tu día de suerte Venga, Pepi Vamos, dale Dale fuerte Otra más Venga, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos aquí Otra maravilla ¿Esto qué es? Street Trash Oh, Street Trash Qué gran película Qué gran película Que hicimos con el amigo VideoBag Además que De esta portada Ya hemos hablado en algún momento Bueno, pues Podemos ver The Barg Brigade ¿Qué significa eso? Will Wallow In Pig Heaven Pero tú no estabas En Cerdos Celestiales Pero tú no estabas asistiendo A clase de inglés O algo así Sí, pero Wallow No sé qué significa Bueno Wallow in Pig Heaven Eso es como El muro De los Cerdos Celestiales ¿No? Bueno 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 A ver Ahí vemos Pues No sé Que alguien se está derritiendo No sé En el váter Pero no Sí Y podemos ver Bueno Pues una mano En plena acción De tirar de la cadena O sea Que tira de la cadena Y El váter se lo traga A él mismo Incluido Sí Podemos ver como Muchos potingues De diferentes colores Azules Rosas Naranjas Bueno Así salpicaditos Sí Y bueno Pues no sé Bien Qué decir Pero bueno Básicamente La portada Pues nos dice esto Un tío en el váter Berretido Y ya está Vale Pues nada Vamos a ver Qué encontrar En la película De verdad Mira está el tío Bebiendo el whisky Y pasa esto Dale Pepi Eh ¿Qué te parece? Eh Bueno No sé ¿Cómo lo es? No sé Es algo como De látex Verde Cutre Bueno Eso no es verde Es azul ¿Vale? Bueno Pero bueno Ya sé que tú tienes Ciertos problemas A la hora de catalogar Las cosas Pero bueno Mira cómo se lo traga Ay Y ahora la cara La cara Ey Y si comparamos Ahora las imágenes Vemos que la cara Que sale en la película Es idéntica A la cara Que sale en la portada Hombre no sé Tío Tanto como idéntica Bueno ¿Podemos considerar Que el dibujante De Street Trash También ha cometido Un pequeño Apaño Una pequeña orientación Para que la gente Incauta Alquile su propia película? Eh Sí Bueno A ver si es cierto Que está Una escena del váter Que hay Una persona Que bueno Se derrito Se convierte En algo Eh Pero bueno No sé Eh Es como Que la fotografía De la ilustración Es bastante mejor ¿No? El ángulo que te da Se ve la mano Las piernas debajo ¿No? En cambio Aquí tienes esto ahí Todo cutre Un primer plano De la cosa esa De goma Y Bueno No sé Claro Porque Una cosa es contratar A un dibujante Y otra cosa es Contratar a un director El dibujante Seguramente sabría Lo que estaba haciendo Y el director Seguramente no No tiene más No tiene más Pero bueno Es curioso No sé Lo mismo Y nada amigos Pues ya está ¿No? Pepi Ya hemos enseñado Unas cuantas Tenemos un montón más Así que pues Dilo tú Dilo tú Explica tú las cosas Que explique yo las cosas Pues Sí, sí ¿Qué vamos a hacer? Si gusta Si ponemos más Si ponemos menos Los likes Esas cosas Dale, dale Bueno a ver Aquí la idea es Que veáis Pues bueno Este engañabobo Que teníamos En aquella época Y que todavía sigue existiendo Aunque bueno Digamos que Que ya menos Pero Bueno Aquí es para que comparéis Lo que te ofrecían Con la realidad ¿No? Es decir Como el meme de AliExpress ¿No? Pero Bueno Si gusta la sesión Pues seguiremos haciendo Más vídeos de este tipo Tenemos un montón De portadas De caráctulas Como queráis llamarlo De películas Y de Kid Bane Y nuevas Porque habéis visto Que las dos primeras Han sido actuales O sea que no tiene Esto no es excluyente De los 80 De los videoclubs Hoy día sigue pasando Así que Bueno Tenemos un montón Así que bueno Si os gusta ya sabéis Like Comentarios Y si Quereis recomendar Alguna caráctula Alguna película O algo Oye Pues nos lo dejáis también Escrito por ahí Le echamos un vistazo Y bueno Si supera alguna De las nuestras Que tenemos preparado Pues lo ponemos En el vídeo ¿Qué te parece? Y ya está Así de sencillo Ya está Esto es Lo hemos hecho nosotros O sea tampoco vamos a pedir Un nivel Algo hecho por nosotros Es sencillo de entender Porque tampoco nos da Para crear nada complicado Así que amigos Pues nada Ya sabéis Comentarios Likes Suscribirse Y la campana Darle Pero mejor Seguirnos en redes Porque la campana Parece que no sirve para nada Amigos Un besazo Y nos vemos pronto Hasta luego Dale al like Suscríbete Y activa la campana Si quieres estar al tanto De nuestros nuevos vídeos Adiós Y activa la campana